Los moradores antiguos de nuestro corregimiento, que el nombre de Caizán proviene de un líder indígena donde llevaba el nombre de nuestro corregimiento. Un corregimiento productivo de mucha gente laboriosa, trabajadora, donde sus primeros moradores llegaron al área en los primeros años del siglo XX, donde estuvo el señor Arnulfo Araúz, su esposa Florentina Vique, donde ellos vinieron del área de San Andrés a explorar y a trabajar nuestra tierra. Más tarde llegaron otros moradores como el señor Alejandro Navarro, el señor Víctor Vique y el señor José Lescano, donde fundaron la primera escuela. La primera escuela fue en el año 1945, donde estuvo su primer maestro, el maestro Gilberto Perén. En la actualidad contamos con cuatro centros educativos, donde tenemos a Caizán Fuertes Caminos, que es un colegio completo y este año va a tener su primera graduación de bachilleros en ciencias. Caizán es un corregimiento de una tierra fértil, donde se siembran muchos rudos. Por ejemplo, tenemos el maíz, el poroto, los ajíces, el plátano, donde el fuerte de nuestro corregimiento es el poroto. También queremos agregar y felicitar a nuestro distrito, el distrito de renacimiento, ya que cumple sus 50 años. De verdad nos sentimos muy orgullosos, contentos de pertenecer a este majestuoso distrito.